Déjame soñar a tu lado No quiero una tarde en soledad No quiero una tarde en soledad A tu lado déjame No quiero una tarde en soledad Déjame soñar a tu lado No quiero una tarde en soledad Crisis viene del griego crisis Que significa separación Porque crisis es cortar Eisis es hacer Por eso es que todo lo que se rompe Que es la crisis hay que analizarlo Estamos obligados a analizarlo Saca en el bisturí Vamos Valdini ¿Qué esperas? ¿Qué hago? Hace lo que quieras Nunca pensé que iba a caer tan bajo Volver a la casa de mis viejos Fue una de las cosas que pensé que nunca haría Pero volví Dejé todo atrás Y volví a lo de mis padres Volví al casillero número uno Ellos son mis padres de verdad Y lo peor de mi situación No fue volver a vivir con ellos Lo peor fue que me convertí En la adolescente rebelde Que siempre quise ser Solo que ahora Tenía casi 30 En la adolescente 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 ¿Qué miras? ¡La concha de tu madre! ¡No soy Dios! ¡Te pedazcuda! ¿No te acordás que dijo que empezaba con la letra D? ¿Para qué se llama? Todo eso durante el día Por la noche lloraba porque extrañaba la vida que había dejado atrás cuando me fui de casa Sentí que tenía que olvidarlo todo A mis amigos A mi novio Y a mi vocación Lo mejor que podía hacer Era pedirle a mi viejo que me meta en su trabajo Y convertirme en una persona común Nati ¿Qué te parece si hablo a mi oficina Para que vayas a trabajar conmigo allá? Lo único que ahí tenés que agachar la cabeza Darle para adelante ¿Viste? Natalia Me olvidé de contarte El otro día cuando salía de Pilates Me encontré con Delfina ¿Te acordás de Delfina, no? Te manda muchos cariños Y la podrías llamar por teléfono Ya que la vas a llamar a Delfina ¿Por qué no le decís el cumpleaños? Ya está por cumplir los 30 ahora Sí Natalia, está buena la idea Porque viste, los 30 es una edad muy importante Así que queremos hacer una fiesta linda Una fiesta grande Y estaría bueno que vayas haciendo una listita De los chicos que van a venir Amable papá ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? ¿Qué? ¿Opportun crisis? Tienes razón Estás por cumplir los 30 El otro día me encontré con Delfina Hacé lo que quieras ¿Opportun crisis? Estás por cumplir los 30 El otro día me encontré con Delfina Hacé lo que quieras ¿Opportun crisis? Y bueno, cuando creía que no podía caer más bajo Decidí armar un grupo en Facebook con mis ex compañeritos del cole Y con todo lo que cuesta organizar horarios de ensayo Inversamente proporcional fue la organización de la juntada En un abrir y cerrar de ojos estaba con ellos Tomando chinar con Cornelius en la casa de mi archienemigo Había varios grupos Exactamente igual que en la secundaria ¿La hincha pelota de mi mujer? Está meta, meta, meta Manda mensaje preguntándome dónde estoy El mes pasado fuimos a una marcha pro vida Porque nosotros estamos a favor de la vida Y en contra del aborto Vamos a estar dos días en Barcelona Dos días en Roma Un día en París 60 minutos en Amsterdam Y 15 minutos en Londres ¿Qué me parezco? Tengo un leite chueco, bolá Mirá, mirá, mirá Esto es un chabón No, esto es un chabón Tiene pito, esto es un chabón Yo a la bruja le dije que me voy y vuelvo a cualquier hora Así que... Que no rompa las pelotas ¿Vos estás de acuerdo con asesinar a un bebito no nato, Natalia? Ah, re exagerada la piba ¿Qué piba? ¿Qué piba? Siempre te está copiando Tenés que ser más inteligente No hay nada más bajapija que te llame tu señora Cuando estás cerruchando un trapo Bueno Natalia No sé, supongo Yo seguía sin encajar en ningún grupo Como si esa vida que quería llevar no fuera para mí Seguramente Jorge ya me superó Y está con los chicos preparando la mejor obra del mundo Aunque lo más probable es que no estén haciendo nada útil ¿Qué estará haciendo Natalia? No sé, puso un Facebook que se juntaba con los compañeros de la escuela Chapi, callate en la boca Esta es la tuya Amarrátelo Aprovechá que están borrachos Este tiene plata Dejáte hacer un pibe y estás salvada, nena ¿Querés coger? Bueno, dale ¿Qué haces pelotuda? ¿Sabes lo que cuesta limpiar esta asombra? No pasa nada, yo te lo limpio Esto querías Acá tenés Mirá como te limpio el piso Federico, eh Mirá como te lo limpio Todo esto es culpa tuya, ¿te das cuenta? Esta Esto es mi vida Es el vómito de una bebida careta que ni siquiera me gusta No soy nada Esto, esto no es nada ¿Qué es esto Paulita? Una remera Nati No, antes sí era una remera Pero ahora Ahora es un trapo Es un trapo de piso Y ahora Yo soy un trapo de piso Mirá como limpio con todo mi cuerpo Porque soy arte contemporáneo Soy arte contemporáneo Algo que no van a entender nunca ustedes Porque son unos mediocres ¿Dónde está mi campera? No la encontramos, pero ponete esto mientras ¿Y vos quién mierda sos? Delphi, gordi Tomé del cole ¿Querés que llamemos a tu novio? Yo no los quería ver más Pero cuando pensaba que estaba afuera Ellos me volvieron a meter Pero mi verdadero enemigo aún no ha mostrado la cara Ellos son Como los truenos Son ruidos inofensivos nada más ¡Casper! ¡Redé! ¡Chapi! ¡Jorge! 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 Ah, 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 ah